¡El Evangelio de hoy! Dice esta bendita palabra. ¿A quién se parece el que viene a mí? Escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que construir sobre roca el hombre bueno, premiado. Claro que sí, queridos hermanos. Acuerden que hay corrientes que chocan, por eso tenemos que tener fundamentos grandes dentro de la vida. Queridos hermanos, su fe debe estar fundamentada en Cristo, sus buenas obras, eso es lo que quiere el Señor hoy en día. Bueno, hoy me acompañan dos músicos de Nariño. Hermosa tierra, hermanos y hermanos. Y aquí nos interpretan esas canciones lindas. Hoy sábado pongámosle sabor y música, música hermosa, interpretando esta hermosa canción. Imagínense cómo tocan, estos parecen ángeles. Y recuerden, estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria.